Está bueno, es un mensaje de paz, de trabajo, de búsqueda de trabajo, de estudio, de esfuerzo. Como es San Isidro, estar en un lugar que es un lugar tan antiguo, que ya va para los 314 años, y que cuida de lo suyo, que mantiene su identidad, que es un lugar integrador, que cobija todas las clases sociales, todos los barrios. Para nosotros es algo muy, muy importante, además es un lugar de referencia, es un lugar que con esta antigüedad, te imaginas que viene antes de la nación y de la provincia. Son preconstitutivos de la nacionalidad, así que mantenemos nuestro estilo de vida simple y tener un santo que era un trabajador. Arrancamos muy tempranito con la quermés de San Isidro Labrador, que como todos saben es un gesto de recuperación de la antigua quermés de San Isidro, que todavía mucha gente recuerda. Y también es un gesto de la gestión para dejar muy en claro que esta fiesta tiene que renovarse, que nuevas generaciones tienen que participar en ellas para que la fiesta siga viviendo. Y lo que hemos venido haciendo en todas estas ediciones, cuando hicimos danza aérea, cuando estuvo Juan Pablo Ledo, realmente es esta cuestión de artistas nuevos, muy jóvenes, que están habitando la ciudad y que están de algún modo o de otro utilizando a su favor las nuevas tecnologías para seguir tanto discurso sobre la ciudad. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y creo que desde el punto de vista del gobierno municipal es un gesto muy claro de estamos acá, seguimos adelante y estamos con la cabeza, con los pies en el pasado y con los ojos en el futuro, ¿no? Con los ojos en el cielo. Mirá, me trae miles de recuerdos de cuando era muy chica y veníamos a lo que era la quermés, que hacían rifas. Y bueno, venía con mi mamá, con mi papá, con mi abuela. Y bueno, y ahora que estoy con mi amiga. Me parece fantástico, genial. Yo no nací en San Isidro, pero bueno, ya hace 30 años que vivo en la Casuso. Y sí, hacía muchísimo tiempo que esto no lo vivía. Entonces, pues, es muy emotivo. Mirá, los festejos están muy buenos. Está muy bueno compartir con toda la comunidad de San Isidro. Vengo acá para disfrutar todo esto y ver la orquesta de tango y ver si podemos bailar un poquito. A la gente nos gusta esto de poder compartir y poder compartir una festividad que es algo que además, bueno, los que tenemos la suerte de poder recordarlo desde la niñez, chiquito, chiquita, esto está bueno.